Chicos, para finalizar bien el mes simplemente suscríbanse, activan la campanita, déjense like y compartan este video con al menos 3 de sus amigos Y van a estar participando por diamantes diarios, fácil, sencillo y rápido Hey, que pasa que no es un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito de su sección favorita, de su sección tan amada, de los videos que tanto les encantan Y si chiquitines, es básicamente nada más y nada menos que, nuevo código para el día de hoy 29 de abril Y si chiquitines, así como lo están escuchando, el día de hoy les traigo estos nuevos códigos Pues bien chiquitines, nada más y nada menos que, les tengo que comentar algo muy pero muy cool Ya se nos fue otro mes chicos, y wow, sinceramente wow, los meses pasan realmente volando Y este mes vamos a traer literalmente cosas extremadamente épicas Así que chicos, prepárense para los videos que vienen, prepárense para lo que viene porque viene algo bien pero bien épico Recuérdense, ahorita, este mes que viene vamos a estar regalando como 500 diamantes diarios a 5 personas O sea, sé que 5 personas se van a llevar 100 diamantes diarios Y no importa si te tocó una vez, dos veces o tres veces Simplemente vas a tener que hacer las actividades que nosotros les indiquemos Y literal, fácil, sencillo y rapidísimo Pues bien chiquitines, nada más y nada menos que decirles eso Links acá abajito en la primera, segunda y tercera línea de la descripción Para que vayan a esta página, una vez ustedes dándole click Los va a dirigir a esta página intermediaria Y en esta página intermediaria es bien sencillo lo que tenemos que hacer Primero que nada chiquitines, podemos ver que dice nuevos códigos disponibles Y más información de Free Fire aquí, click Pues bien, nada más y nada menos que darle un click A la hora de darle un click nos va a dirigir a este otro apartado Y en este otro apartado es bastante más fácil lo que tienen que hacer, ok Primero que nada pueden ver que hasta acá arriba dice Te gustaría obtener diamantes Aprovecha solo por hoy y obtén noticias y más Nosotros le vamos a dar a que si porfa Porque nosotros si vamos a querer estos diamantitos, ok Una vez nosotros dándole click a si porfa La aplicación o la página web nos va a estar notificando Con una serie de notificaciones push a nuestro dispositivo Willy, esto para que? O para que básicamente me van a estar llegando notificaciones? Pues bien, estas notificaciones les van a estar llegando A ustedes cada vez que la página suba un código Y la verdad es que está bastante pero bastante bueno eso, ok Una vez hecho eso chicos simplemente nos vamos a quedar acá En este apartado unos 4 minutos Como siempre se los digo, como yo siempre se los he mencionado Pónganse a leer esta información que la verdad está bastante buena La verdad está bastante importante Y sobre todo es una información muy pero muy relevante, ok Así que chicos pónganse a leer toda esta información que la verdad está bastante, bastante buena Y vale completamente la pena Imaginemos chiquitines de que nosotros ya tenemos unos 4, 5 minutos de haber esperado en este apartado Vieron? Es realmente fácil Ustedes pueden ir a traer un, literal, un botecito de agua Pueden ir a traer, ir al baño Pueden hacer lo que ustedes quieran, literalmente Entonces chicos simplemente nos vamos a quedar ese tiempo acá Imaginemos de que ya esperamos Pues bien chicos solo vamos a comenzar a subir, 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 subir Y a la hora de haber subido hasta acá Vamos a comenzar a bajar lentamente Y buscamos el botón que dice Más de Free Fire aquí Le vamos a dar un click A la hora de darle un click Nos va a dirigir a este otro apartado Y en este otro apartado es un poquito más fácil lo que tenemos que hacer Ok Una vez nosotros en este otro apartado Simplemente chicos vamos a buscar estos botones azules Como este, como este, como este gris O como este otro Bien, a cualquiera de esos botones chicos Nosotros simplemente le vamos a dar un click A la hora de darle un click Nos va a dirigir a otra página intermediaria Y en esa página solo tenemos que esperar Nada más y nada menos que dos minutitos Willy, como se los digo yo siempre Ese tiempo de espera es obligatorio Si, si es obligatorio Se puede saltar de alguna forma No, lamentablemente No se puede saltar de ninguna forma Y simplemente nos queda nada más Que nada menos que esperar Ok Nosotros imaginemos de que ya estamos esperando Dejamos esperando eso Eh, imaginemos de que ya esperamos esos dos minutos Pues bien chicos Chiplup Nos tendría que salir el código Así sencillo Rápido Y sobre todo Y ultra, ultra, mega fácil Ok Imaginemos chicos De que nosotros ya esperamos Esos más o menos Eh, cuatro, dos minutos Perdón Imaginemos de que ya lo esperamos Pero no nos dio ningún código No se preocupen Ustedes solo van a regresar a la página Van a subir Van a buscar la lupita Van a colocar el término Free Fire Acá la lupita Van a buscar Y a la hora de buscar Los va a dirigir a este apartado Acá Donde dice Otro código de canje De Free Fire El liberado Allí estaría el código Que en teoría Les toca a ustedes Así que chicos Nada más y nada menos Que vayan ya mismo Link se acaba bajito En la primera, segunda y tercera línea De la descripción Por mi parte Y esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye